Para hallar el conjunto solución de esta inequación tenemos que hacer que aquí al medio solamente quede x y para ello primero tenemos que deshacernos de los números que están sumando o restando aquí el 23 está sumando verdad así que vamos a deshacernos de él y como nos vamos a deshacer de él acá solamente va a quedar x vamos colocando acá los símbolos acá el que ya estaba es el 20 ahora más 23 como se traslada como menos 23 acá quien ya estaba el 34 así que este más 23 se traslada como menos o sea signo cambiado ya se trasladó a ambos lados ahora acá 20 menos 23 sería menos 3 acá el x nada más 34 menos 23 sería 11 verdad listo como ya quedó x solito al medio ya podemos hallar el conjunto solución a ver donde comienza comienza en menos 3 hasta donde hasta el número 11 listo ahora abierto o cerrado acá este símbolo acá debajo tiene una rayita verdad significa que es cerrado y cerrado es un corchete mirando para dentro del intervalo ahora este otro este no tiene esta rayita verdad entonces es abierto y los abiertos se simbolizan de esta forma o así o también con un corchete pero para afuera vamos a simbolizarlo así y listo y listo